Nos quedaron listos pa' una guerra, pero no se dejen caer todavía Carnal, nosotros estamos muriendo sin chanza Tenemos un chingo de clica pa' chingarnos a todos Siempre voy esquivando lo malo y la muerte sentada Se encuentra en la esquina, es que hay mucho culero que anda en ardillas Porque la línea anda siempre en mi pandilla, todo es bien pila Siempre le pongo más huevos que las pinches putas gallinas Siempre con ese polvito bien blanco y te lo juro jefa que eso es harina Mi medicina, mi vitamina, si fuera un carro sería gasolina Eso no se encuentra en la tintita de la esquina Ando siempre a terrilla, conozco la movida Siempre ando al tira viendo qué hago de mi vida Chinguen a su madre y nadie toca a mi familia, la Clica tan pesada, siempre lista pa' la acción El lema de nosotros es que quemamos el cantón Yo no tengo miedo, pero soy de Nuevo León 8, 2, 1, préndelo Prende, prénde, préndelo Prende, prénde, préndelo Toda la clica estamos en la traza Cortamos tu pedo en el juego No avanza, estamos lo que somos los mismos Y qué, los que se nos fueron los cuento también Casquillos quedaron tirados en el piso La última barda ilegal se deshizo No quiero perderme en el piso Pero sabe bien, cocinando ese guiso Comis trabajando para generar la EFE No se lo esperaba, ¿dónde iba a llegar la EFE? Tachando el pinche papa como debe de ser Por un millón de berri no buscan, ya lo sé Pásame ese vino para andar José José Se escuchan rafagas, allá afuera es con la C Vengo con la clica de la WC, pendejito Ponte a pegar si te quiere atirotar No bajo bandera, yo le pongo la loquera Como quiera y como sea, nunca vamos a parar No le pases por aquí, que te van a robar Todos con la CRI, con la RI, con la CRA Todos son así, por aquí, por allá Es lo que vendí, yo crecí por acá Chiquen a su madre a todas las bolas De las cosas que quisieran que me fuera a mí muy mal Váyanse a la perga, coman su teco de mierda Todos cero, cuáles quedan que les hagan seccional Ocho, dos y uno, underside Solo pinche estilo criminal Puro Claudio Barrio, ya con esta me despido Nada más para que sepan lo que es el rap real Desde las meras entrañas Si cagas el palo al chile no sales Compadre, abribares en a los metales Pinches pelones haciendo desmadre Me ando paseando, no ando en los riders Saludos pa'l compa Samuel Tumbando chavalas por puro placer Ya no es lo mismo que le voy a hacer Caliente la zona, está caliente mi terreno Abraza a la verga, no se meta pinche perro Lo bajan y corto, le sacan el pinche fierro Si toda mi vida revolta en el mugrero Nada más me la curo, pinche eleva, pinche lento Nada más me la curo, pinche eleva, pinche lento Ellos vienen y van, son el pinche clic-clac No me van a parar, la muerte anda por ahí Le sigo de alocado, ve las calles un desay Pásame la guama porque siempre fumo fly Tirando la crema que tú no puedes tirar Tirando la crema que tú no puedes tirar Chutos uno, vida criminal De este lado no venga a pantallar carnal ¿Por qué nos vale verga? No paramos para nada, te la sabes camarada La restauración de hablada Huevo que en corto me fleto Yo no encuentro freno Te cuento que este sujeto no se queda quieto Del barrio violento, respetas y yo te respeto Los fresnos yo represento La muerte ronda por el gueto Te encuentras varios esqueletos Ya sabes que yo nunca miento Una loquera, Simón, yo le brindo Si se arma la bronca, deshincho le brinco Andado de loco, pero siempre listo No diga mamá, dale callo, lo cico Crecido en la calle, no se me ponga amarillo Yo vengo de gente humilde, le aprendí desde morrillo Metiendo chingos de goles, mi posición no la digo Mi estrategia es la mía, pensaba que estoy podrido He vivido en la acera donde leo las cagaleas Se creían siempre feras, siempre busco la manera Los pies firmes en la tierra, puto cales cuando quieras En almero y arboledas en ellas calaveras Me dicen el cico de la hueste, soy soldado Andado en la calle, borrachote y bien drogado Avionado, avionado, avionado Árbol que nace torcido, jamás se endereza Tenemos las piezas del rompecabezas Rompiendo las reglas, rompiendo las normas De todas las bolas, soy el bieloforma Metiendo los goles como Ricky Borja Quisiera que todo fuera de rosa Veo mis homies viajando carroza Chile se puso fea la cosa La vida es tramposa y peligrosa Si caes a la fosa, te aventan rosa Te aventan tierra y te tapan la losa Si sientes el frío, pongas el tiro Que el enemigo no duerme tranquilo Que hubo, que ha habido, te tengo torcido Y sé que nos quieres a bajo, pero no has podido El diablo me tiene bien bendecido Lo prendo, lo rolo, le sigo bandido Camino en el barrio con una chanza Que a Dios tan solo le pido Watch al corrido, del recorrido Mis homies se rifan, están decididos Se juegan las cartas, estando en la llegada de morrillo Sonido al concilio, pides auxilio Si sales, cuido, te damos veneno hasta domicilio Si sirvió la esquina que afuera vivimos Rapeamos verdades de lo que ya vimos Como que muy acá Si apodacás de la underside Pa' donde quiera que guache la clica Ya sabe quién es de la A2 One, carnal Como que muy acá Si apodacás de la underside Pa' donde quiera que guache la clica Ya sabe quién es de la A2 One, carnal Yo bolet vengo llegando No se la deten muy vergas Porque lo dejo temblando Tengo el respaldo de un chingo de pando Ya se la saben, no estamos jugando Nos quieren ver abajo Pero se la seguirá pelando si ya nos conoce Pa' qué pregunta Somos las mismas ratas que suman en la pinche yeca Estos vatos haciendo muecas Si no los controlas Vale, verga, todos frenos y praderas Si no te alineas, quedas tirado la acera Me gusta juntarme con gente ya de vera Todo lo que me rodea, dinero, drogas y perras Todo lo que me rodea, dinero, drogas y perras Wooo! 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 ¡Suscríbete!